en actúa primero una se transforma y luego ya no puedes contener las ganas de compartir esa sensación con otras personas me siento cómoda y feliz de ser yo en actúa porque es un espacio para todos es un espacio en el que aprendí que el machismo es un problema estructural que afecta a muchas poblaciones de diferentes formas y que la acción que debemos tomar todo es contra las violencias contra la opresión que genera esto es una acción para todos todos y todos en 2017 conocí actúa en la presentación de un libro llamado violencia machista y mitos del amor romántico en ese momento me explotó la cabeza saber que en bolivia podíamos tener algo que cuestionar es ese tema cuando yo ya había leído mucho pero todo era de afuera romper cadenas invisibles despertar del sueño impuesto amar sin miedos ni reglas crear un mundo nuevo desde entonces no me separé de actúa desde que ser activista muchas cosas cambiaron aprendí como se perpetúa el machismo y afiancé mis pensamientos para cuestionar las dinámicas aprendidas sobre el amor conocí gente increíble con quienes me pude sentir en familia actúa me enseñó a ser más libre más consciente y más fuerte no se os bendecen a quien quien se ha llevado al amor de losseeos de loshechos del amor